por lo menos están trayendo algunos es que yo saco I make a little movie I got some over here que tengo que chequearlo en el libro 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 por lo menos 10 que no tengo No, 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 no No, 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 no con esto no colecciono yo pero mucha gente lo colecciona y hay un nuevo que se llama Metal Machines ¿QUIEN HACE ESTO? ZURU no está malo ese están haciéndole competencia a Howard Weaver y a Matchbox Sebastian Sebastián un agraffante 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 Farmer, John Deere A ver esto lo tengo, a ver que pasa Dinosaurio Una cara de madre Dinosaurio Dinosaurio Y estos grandes no los colecciono Ni esto tampoco Y ya cogí aquí todos los que había aquí que no tenía yo Vamos a ver si este es un H Gracias por ver el video